No voy a empezar a quitar nada ¿Para qué vas a invitar a gente? Se tienen que ir al directo A quitar Quitar, no poner Quitar ¿Te enteraste? Ah, no me enteré Quitar, no Otra cosa Ah, no me enteré ¿Saca otra vez media robot? ¿Qué tío? ¿En serio? No, ya Bueno, vamos a esperar a Hugo y empezamos No, no, no No, ya a ver vale ya se esta metiendo ajá lo mire un momento si me oyen un momento si me oyen un ratito que estoy buscando un cable ajá ah mira ya lo estoy bien hola jueves bro ponete si quieres carry bro quien es el lider yo por que por lo público ah vale ya esta por que se una el primero en cinco minutos vale vale cuando quiera que otra se fue o digo que voy a ir a hacer algo se apago o algo por que no se ve a ver como se va mira mira pone huevos ha unido y ahora ese se ha ido lo ves esta es la plataforma de inicio a ver no 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 creo que se fue que ah no mira ya esta otra vez no 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 parece que te fuiste no 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 en grupo no no pero es que esta no quiere carly yo lo invite porque me ha estado invitada y no se que quiere pero tampoco esta esta en un grupo eh ni de play pues la expulso twitch donde para que me estas invitando bro eh pues ves que estaba buscando a mi generado a carly pasate por el directo y te doy carly y van y van y van es mi amigo pues dile a tome que dile a tomar el directo a el directo a también también youtube no estas suscrito a mi canal no estas suscrito a mi canal hay en youtube si si mi amigo y y ya voy a comentar quien eres ¿Ya estabas suscrito o...? Espérate, no te vayas, no te vayas ¿Podemos invitar a mi amigo? Dile a tu amigo que suscriba a mi canal y se pase por el canal y se le ayudo Ok, te vas Banshee tú, Hugo La lleva a ojo, yo creo No, yo te la tuve, Uncrack, yo te la tuve ¿Yo? Ajá, ajá Te lo tengo que cambiar, espérate que me tengo que cambiar entonces por las cosas ¿Se fue? ¿Se fue? Empezamos así ¿Se fue? Sí, así que me salgo Joder, bro Adiós, ahora me invitáis, os invito Os invito Ya lavo los platos ¿Se fue? ¿Se fue? Gracias por ver el video. 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 Tío, pero si luego voy a morir y me vas a decir que qué malo soy y todo eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, tengo el móvil y ya también se mataría. O sea, si quieres déjamelo que me aporte y mañana te comento y te digo que soy Marco. O si no quieres no pasa nada, no lo entiendo. Gracias por ver el video. 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 con lo que se va a ir a traer todo con la mano mira a esto con la mano juana ahorita es mejor que con las en porque ahorita no hay nadie en el directo y te puedes unir fácilmente estoy viendo porque le tienen doble doble velocidad de ataque por eso no mientas ancrán le tienes doble que sí que no mientas 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 de crítico y todo esto yo no tengo de hecho rápida esto está bien no tengo pila xd ven 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 hubo ven acá yo no tengo dos otro jugo mira ahí te las tiré vale vale me tiran de lejos a la mini ya no llores no llores no me ha atravesado el carrillo no me escupe Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal No, sí Al mini sin darle Sin nada, ¿no? No Empezamos muy mal, ¿eh? Demasiado Yo me estoy curando aquí a tope Que la febata No, brother, me encierran los zombies, brother Me encierran los zombies ¿Estáis los tres juntos? Sí, estamos todos juntos Nada, tío, nada La mano se me pone ahí, tío Empezamos mal, empezamos mal Qué gracia la mano, chaval Catra ¿Qué? ¿Y cuántas oportunidades hay? Son dos por persona Es que yo creo Es que yo creo que esto no valía Porque nadie hemos practicado No ¿Valía o no? No Es que nadie hemos practicado Y tengo mucho frío Adra, mañana te haces una misión 160 A la que necesitas hacer Cuando quieras Luego, si te pido con un estado Te invito, ¿vale? Ok ¿Cuándo terminéis directo? Sí, sí Invítame a Elliot Pero... Un crack Para de pasar tu Discord, bro Nada, quiero pasar Todo, Paises Ten cuidado Como que tengas cuidado Como que tengas cuidado Dos veces que lo pasé Ya me está riñendo ¿Empezamos bien? Empezamos bien No sé Me está riñendo Por por dos veces Si le llega a pasar 50 Entonces me lo que hay No me va a perder la vida Vamos Nero, si eso es lo que te llevas, bro Vamos, me ha pasado dos veces Que ya me está riñendo Pues entonces de que lo pasen 50 No estoy ni en la clase, chaval ¿Dónde quedas? ¿Dónde quedas? Eh... Hugo, te he dicho que te llevas tú Anchi Y que Ancras y llevar al Lince Que no Bueno Siempre tienes que llevar tú bien Entonces si quieres luego Te llevas tú Anchi y Katra No Obvio una Anchi Ah, entonces cállate Cállate tú ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo sé Entonces si no lo sabes ¿Por qué me voy a callar? ¿Viste en mi cuando? ¿Pueden entrar? Sí, yo no tengo que picar a Anichatra Es que tiene que picar, sí ¿Por qué? Así que ve de entrando Ch, cállate ¿Por qué? ¿Me estás riñendo por rato? Vaya, como si fuese aquí tu hijo ¿Sabías que el Kretsch me trata de...? Ya sabes, ¿no? Eh... De forma... Ah, vale, ya, ya A ver si ya lo pido Ah, no sé por qué Es gay, creo A mí también ¿En serio? Ay, Ancrack Ay Eh, grito Ancrack Grito, eh Grito, grito Ancrack Eh, tarde Tarde Qué manco eres ¿Qué manco eres? ¿Qué manco? Si me lo que se ha avisado antes Como siempre, sí Brazo No tengo ángulo Tú nunca tienes ángulo, Ancrack Nunca, eh Tú mismo Si yo me pongo en esta esquina ¿Cómo me voy a disparar? ¿Cómo se hace hack? Ya, deja de llorar No, yo no lloro Lloras tú Lloras Lloras tú, bro ¿Qué manco? Así, ¿por qué los caminos vienen por detrás? No, no, no entiendo Braa, pecho, bro ¿Vale tú? Estás bien manco Estás bien manco, Ancrack No, no le das ni a los cristales, bro Es que normal Si no tengo ángulo en ninguno Que quieras yo ¿Qué manco? ¿Qué es? Papá Al cuerno No hay mucho, eh Mira Paunando lo que tengo Toma Fuera Si me lo he cargado yo, Ancrack ¿Qué dices? No Lo que lo has cargado tú Me lo he dado yo No tengo ni cara No le hagan caso, Ancrack Ancrack le falta un tornillo a veces A veces ¿Cuántos te faltan? 10.000, brother Oye Cuídate Entonces Si tuviese una silla A Ancrack le faltan 80.000 tornillos Ah, mira, la espalda No, 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 no A un tiro Que manco, Ancrack, me bajo al mini solo Y tú no puedes ni romper el cristal solo Eres una desgracia, Ancrack Eres una desgracia Bajo y bato solo el rey Ojo que lo sepa Ya no eres, Ancrack Sí, y me revive cuando estás de rayo Y tú estás sano No, sí Toma, suba Pero que eso yo lo he roto, bro ¿Qué dices? Me tienes guiada como que para irme ya ¿Qué? No te vayas, Ancrack ¡Augo, corre! Que se hace el turno, mira De tantos críticos que le estoy pegando Impresionante Yo le di el último 2.300 y algo Yo le estaba dando todo el rato a mi impiniente No sé por qué ahora no me ha dado a mi Mira, te echo una base ahí, mira, mira Hagamos como que soy Banshee, ¿va? Opa Fuera Mira, a uno que me cargo Cállate Ay, no Bruma Es que mira las brumas, bro Sí, pero ese no es mi trabajo Limpiar no es mi trabajo, vamos Ese es tu trabajo No, el trabajo de Hugo es de limpiar Hugo, limpia, eh Es que mira, Ancrack, lo he roto yo Porque tú no le hagas ningún crítico Tu colera es muy basura, bro Mira, Cata Me coge y me voy Te lo juro ya No llores, Ancrack No llores, brother No, no voy a llorar No, me estás enfadando Ala, esa también la foto, ¿tú? Sí Con superfueres No me vas a dejar ya aquí, ¿por qué? ¿Qué? Mejor ni hablo ya No te enojes, Ancrackita No te enojes, Ancrackita No te enojes, Ancrackita Manco ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? Manco ¿Una vez más? Manco One more time Manco Ah, entendiste lo que te dije Ah, ah Ya es gringo el mijo, eh Vamos, que no le doy Ten cuidado Que yo me sé tu idioma Ni un crítico, brother ¿Alguien puede ayudar con el cristal, por favor? No Me estoy curando No puedo ¿Qué dice? No, brother Es que no me ayudas con el cristal No tengo ángulo No me ayudáis ¿Cómo te crees? No me ayudáis, eh Sois manquis ¿Cómo te crees? Si voy con fogata ¿Cómo quieres que descubres? ¿Rápido? Pues llévate otra cosa Que no sea fogata, bro Que te la he dado a ti No rompan No rompan Nah, bro Es que me tira manotada Tú ¿Vuelta? Rompe, Ankara Rompe Es que ni va a romper El manco, mira Va, rompo yo Ya está Sí, ahora muero Ya, mira Cállate, Ankara Cállate Me voy a cañar Me voy a cañar Corle Banshee Banshee Que te cañen ya Es más pesado A ver, qué pesado Ay, no, no He echado la cuda He echado la cuda A mí me quedan 16 segundos No te preocupes A mí me quedan 74 No se preocupen, eh Que morimos No Los meteoritos Los meteoritos Corlané Corlané Yo morí Eh, Samuel Claro que sí, bro Solo suscríbete Deja tu like Por fin, Ankara No mueres al final, eh Por fin Ya te digo Solo por eso te voy a dar el premio del mejor de los mejores del carrión No, mejor dicho De uno de los más mancos, más mancos mejor Porque no hace nada No limpias No le das a cristal Solo sirve para subir el cuerno y ya está Pero la otra van a tener que cortar ya directo porque me voy No te enojes No, no me voy Si te vas, eres una niña Me da igual Eh, Samuel No pongas así como comas o puntos porque si no el... Ni letras mayúsculas porque si no el... El Slim Elements te banea Por 300 segundos A ver que me toca Si la mano o la espada Hola, Tean, Koala, bro En esta semana he conseguido dos milíos Ay, es verdad Ahora me voy a su directo y les doy like Y me quedo de... Vigor pico 3 a 0 El que lo estaba clapeando, bro Ay, Dios mío Acá, ¿qué crees que me toca? ¿Mano o espada? No lo sé Eh, mano Mano Ojalá Tienes que ver el sol a la semana No, no, no No, no No, no No, no Ay, ahora a la joyería Vete a llorar tú, bro Y también dile a tu mamá que te compre de pañales Acabo de decir pañales y al fondo en los micro de Marcos acabo de escuchar que se lo vieron Hola, Nintendo Estoy abriendo estas cosillas Nintendo quiere, bro, carry Soy yo, Nintendo A bañarte, bro El capé estás tú, bro Como Albertito98 que no se baña Eres tú, bro Vete a bañar, bro Que creo que hayas más de dos semanas sin bañarte Eh, bueno, te expulso, Marcos Bueno, pongo público el primero que sea una silla, Valcarlo ¿Y por qué nada, silencio, Catra? Ya está, es que no me gusta silenciar a los niños latas porque después empiezan a llorar, si me entiendes Es que empiezan a llorar, ese es el problema de silenciarlos, me da pena, Auro y de ahí la mamá viene al directo y me dice ¿Por qué bloqueaste a mi hijo? ¿Por qué bloqueaste a mi hijo? ¿Te la vas a verte? Voy a llamar a la policía Ah, que sí, a mí me pasó, tío, eso me a ver, tío Eh, tú, tú pana, tú necesitas Carly, ¿verdad? Sí, bro ¿Estás en el directo? Sí, pero yo estoy, hoy estoy esperando ¿Quién eres? Tu pana, ¿Quién eres? Yo soy Juan Sebastián, soy Juan Sebastián, conmigo, bro ¿Puedes comentar, por favor? Eh, tú tienes un miembro Ahí está, ya comenté Es que, es que, Angra, sí sabes, bro, es que esos niños empiezan a llorar Son como niños de, de tres años, de dos años, empiezan a llorar, entonces ¿Para qué? ¿Para qué hacerlos llorar, bro? ¿Para qué hacerlos llorar? Pobrecitos Yo me quedo, ¿no? Sí, sí, Juan, ¿estás por ahí? ¿Juan habla o no lo escucha? Sí, habla, pero no sé No lo escucho Mira, Coche Y no escuchas Y quedas xd ¿Te escucha acá atrás a Juan o no? ¿Quién es Juan? ¿Tu pana? ¿Tu pana? ¿Estás ahí? ¿Tu pana? ¿Estás ahí? No lo escucho tampoco Ni yo Ojalá que no haya abandonado ¿Quién está en el lobby? ¿Quién se quedó en el lobby? Hugo No, tu pana, no me agarró eso No me agarró eso, tu pana No sé, ¿dónde está hablando? Si tienes trampa de curación o algo, dame Ah, mira, tengo una solamente Tu pana, ¿tienes trampa de curación? Creo que está en el chat, en el otro No, está ¿Me escucha? Si, si, ¿tienes trampa de curación? Pocas, pero sí tengo Ah, pues si me puedes a mí Porque estoy con fogata Y la fogata va muy lentísima ¿Tú tienes Discord, bro, tu pana? ¿Se ha cambiado de trampa de fecha o...? No se mutea, creo, no sé Eh... Ah, él tiene chatita Va No, creo que se muteó Vale, ¿bro, tienes Discord? ¿Discord? Oh, sí, cuando pueda A ver si te puedes unir ¿Dónde? Vale Lo he roto, cuatro A ver, después me diría un mango ¿Mini? Me encargo yo del clip ¿Fuera? ¿Ya tienes todas las míticas, tu pana? Me faltaban algunas en el libro Oh Ay, no ¿Estás bien? Ahora voy curando aquí, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¿Has roto alguno, abaste de vosotros? Yo he roto dos Vale, entonces cuatro Más cuatro Vale Vale Se encarga Catra se encarga ¿De qué? Del mini Que está ahí Voy, espera Ah, ya fue Si ya lo mataron Espalda, no tengo uno Espalda Vámonos He roto yo cuatro cristales No, 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 no No, no, no No, no, no No me la tiráis No, no, no ¿Por qué me tumbáis? Dale, dale, dale No, 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 no No, es que me tumbaron Me tumbaron Si no me hubieran tumbado Lo hubiéramos hecho Me tumbó el Tupana Me empujó para atrás Yo no fui Yo estaba veniendo Por ahí Tupana, tú que estás En el directo De Hugo Eh, ah De yo De Catra A ver si está F Tupana Me tiraste, bro Entonces el del muñeco de nieve, ¿no? Si, el del muñeco de nieve No, a ver si se une el disco Espera, ya vengo Ok Ok No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Está en el día de este de Catra? Sí, está en el de Catra. Pues dale a uno que es moderador. ¿Y qué pasó? Sale por ahí en donde Catra un link de moderador que tiene. Déjame ver. A ver si no te lo mando, mira, todo. Ahí tiene. Pues por lo que me parece solo hay uno de Discord. Sí, sí, ese, ese. Dale, dale. ¿Cuándo está? Sí, 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 está. Listo, bro, ya. Y ya me uní a... Sí, 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 está bien. Dale, Catra. No, no, no. Bueno, me compraré la última vez, ya. Catra. ¿Tú tienes Discord, no? Porque te vi en el de Galva, ¿no? Yo estoy en el Discord de Galva, ¿sí, por mí? Sí, tómate. Añade de mi deuda. Está bella. Y un E3 es mío. Sí puede ser. GFM, suscríbete y yo te acepto, bro. A ver si te puede... A ver si me puede aceptar. Hugo, ¿tú tienes también Discord? Este, Ancra, te voy a dar una opción, va. Vamos a hacer esto. Solo puedes spamear una cosa. O tu Discord o tu canal. Tú elige. Elige, elige, elige. Es lo que estoy spameando. No, estás spameando los dos. Tu Discord y tu canal. No, mi Discord. Mi Discord, ¿no? Solamente mi Discord. Mi canal, ¿no? Bueno. Verlo. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto... Ah, toma, corre, toma. ¿Qué pasa? Vamos. Tornillos, damos. Tornillos, preocuparía. Ya, 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 ya. Ya está. Ahorita les acepto, gente. Ah, tío, se me dispara. Yo creo que necesito una cuenta de curación. Voy a estar más muerto con una... 130 y una. Eh... GFM, dime tu ID y te acepto, bro. Eh, grito, grito, grito. Sí, sí, ya trineé yo. Ay, 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 brother. Ok, bro, antes de poner público, después de esta partida, te acepto, bro. Bueno. Gracias. A ver, mira, ahorita tengo tiempo. Ahorita te acepto. Acá está. No, ya tenemos mini. Tenemos mini. ¿De aquí? Mi mango, la mano. ¿Está en el grupo de discos? Mmm, está lleno. Nada, yo no le he visto ningún clímpico. no hay no hay que ser a merl es seguro y está limpia hubo limpia Nada ¿Qué tal? Nada, tío, no le di ningún crítico Yo tampoco, no tengo ángulo Ay, F Ah, es un tío Buena Dale Menos más, más de arroba las humanas 1.200 Que me queda de materiales, por favor Para esta partida Ah, me lo he, ya me tienes agregado, bro Para arriba What the fuck Nada, por el corte Listo Dale, tenéis, dale Que no llego Hugo, me voy contigo No, bro Tengo, tengo materiales No Me he quedado en una bala, eh Vale, me he quedado en una bala, eh Vale, me he quedado en una bala ¿Alguien me puede ponerle al lado una trampa de curación de esta, rápido? A ver, ven aquí Tengo que cambiarle los persa a mi basura, ven, mira No quita crítico, puro... Puro así, blanco, quita, no quita crítico No entiendo por qué Tengo que ponerle un índice crítico y uno de 30 de daño Se lo voy a cambiar Dale, fuera Dale, fuera No, ahí me escupe Creo que no te puedo dar de revivir tanto No, no, no Ay, brother Eh, costado, no tengo ángulo Me está tapando su brazo Buena Primero mini Estoy muerto, yo creo, eh Me ha quedado mucha vida, pero Mira, no quito ni un crítico, mira Puros blancos Tengo que cambiarle los perks Fuera Uno más y para arriba, ¿no? Sí Bueno, si os dejáis sus de venir conmigo, pero Mejor, eh No No ¿Has hecho el profil está dando a esta mano que no le quitan, eh? Vale, conmigo Dale, dale Dale Bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido Buenísima Me aparto No, 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 no Cómo Yo soy ya, la verdad. Ni el Ancrack se la cree, bro. Soy un pro, chaval. Ni el Ancrack se la cree. Está en sus sueños ahorita, pobrecito. Le faltan tornillos. ¿De qué soy pro? No, mentira, Ancrack. Sí, lo diré. ¿Has cambiado mucho a lo que eras antes y a lo que eres ahora? Has cambiado mucho. No, no demasiado. Yo digo que un 5 de 10, digo yo. Pero tú estás loco. ¿Cómo eres? ¿Dónde yo ir? ¿Soy? De lo que antes eras un 1. Ahora eres un 5, un 6 eres ahora. Sí, yo soy un 10. Un 7, digo yo. Un 10 soy ahora mismo. Primariamente por el poder. Segundo, no limpias. Tercero, llega a estarla al cuerno. Ya va a tardar al cuerno. Bueno, pues he ido antes antes de que con este. Y por qué se iba así. Contra tu avance y a ver cómo llega. X, Z. Después yo me voy contando, a ver si llega primero o no. Si llega antes con ella, eres el amor. Sí, yo me tengo que ir. ¿Quién? Hugo. ¿Hugo? Sí. ¿Te vas a pasar a play o ya te vas? No, ya me voy. Joder. Creo que tengo a uno, pero no lo sé. Yo les puedo ayudar si quieren. Podría. El nuestro es el Pedro S que se ha unido antes del nivel 119. Samuel, dime tu idebro y te acepto. ¿Qué otra? ¿Eh? El Pedro antes que se ha unido ese, del nivel 131. Ese no está conectado. ¿Cuál Pedro? El que se ha unido antes de X, Pedro, Pedro, Pedro S. Que yo sepa ninguno. Ah, sí, mira. Se le da a mantener pulsado. Dale. Y sale arriba. XX barra baja Pedro, barra baja 502, barra baja 502. ¿Qué me voy? Eso yo no lo tengo agregado. Sí que lo tienes agregado. No. Bueno, espérate. Un poquito ya está, lo mejor es bueno. Dice tu pana, tu pana que nos ayuda, dice. No sé si quieres. Oye, yo les puedo ayudar si quieren. Ok, pongo público, gente. ¿Quién se ha unido? Te lo he invitado. ¿Tú lo tienes agregado a este man? Te gane, sí, lo tengo yo agregado. A ver, se ha acabado de mí. Pongo público, gente, únanse. Pongo público, gente. Gabriel. Sergi, ponte no participando, por favor. Hola. Mira, es que no confío de este man. No confío, mira. Lo voy a silenciar por si acaso. No confío. ¿A quién? ¿A mí? A Sergi. Yo no, me voy a ir. A mí me da igual a quien se quede, mientras que te dan trampa de curación para darme. Bueno, adiós. No, quién sé. No me invites, ahora después. Ahora después me voy a uno. Yo espero conseguirlo, porque llevo toda la tarde buscando gente que se cae. ¿Tú eres amigo de esa basura, en serio? ¿De qué? ¿Del ser y esa basura? Eh, tú nunca traes, te sigo escuchando, sopla polla. Pues a mí no me importa, ahora yo te lo puedo decir enfrente, si quieres. Sí, está en directo, eh. A mí no me importa. A mí no importa que esté en directo, yo si quieres voy a tu casa y te veo en la puerta, en frente de ti, bro. A ver, déjame le cambié los perros a la bazooka. Yo la tengo a doble daño y a un índice. ¿Cuánto quitas tú? ¿Cuánto quitas tú este? Eh, crítico con los kunais de la lince, tres millones y pico. Uy, pero ¿cómo lo tienes? ¿A Barrio o a Garabiel? A ver, espérate un segundo, ya te digo. Yo acabo de unirme, yo a Gabriel acabo de unirme. Ahora, dos daño crítico. Sí, a mí, a mí. ¿Quién eres con el 4? Ajá. ¿De 4? Y 3 de, y 30 de daño. 130, joder, vaya poderes sois. ¿No le tienes cadencia de fuego? No, claro que ya no, ya lo tengo. ¿Quién eres en el chat de Catra? ¿Cómo que de Catra? En el chat soy, en el del directo. Sí, sí. Soy GFM, bueno, GFM, Gabriel, 2007. Vale, ¿tú tienes discos? Ahora no, pero me lo puedo creer, así que es en un momento. Bueno, si quieres, a mí me importa. Vale, espérate, creo que sí, igualmente. Me meto en el enlace, ¿no?, de Adrián Florido. Sí, si quieres, también te lo paso por ahí. A ver, voy a meterme, a ver si tengo Discord. Discord, sí, tengo Discord. A ver, a ver si te puedo subir. Aceptar. Sí, 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 ya estoy, ya me metí en el Discord. Sí, ya me metí en el Discord. Discord están creando comunidad. ¡Woohoo! Vale, pues perfecto. Eh, quédate en el lobby, tu pana, si puedes, porfa. Entonces, no me equipo subobleas, entonces. Ah, entonces, ¿ya te metiste en el Ratu? Sí. Ah, efectivamente. Equipate subobleas, este, tu pana, pero en la siguiente que Ancara se quede en el lobby y tú entras conmigo y faremos subobleas. ¿Me puedes? Por lo menos, mixtra. Ahorita, ahorita quédate en el lobby, pero ya en la siguiente. Ah, ahorita le doy otra. Yo sí que haré esos dos materiales, ¿eh? Ay, no, a mí, ostras, yo no he cogido materiales. Ya os puedo dar un poco, si queréis. Bueno, no sé ni si tengo, pero si tengo, pues un poco. Tengo más que necesito, o esto, o plataformas de curación, o pilas, o materiales, quien sea. Yo de construcción, si queréis. Yo es que hay materiales de estos de pilas. Yo sí, de construcción, pilas, de construcción, pilas y plataforma de curación. Eh, ¿os puedes mover el micro de la boca, por favor, que ya me están levantando los oídos? Yo o el otro. Los dos. ¿Me lo son? Yo ya, yo me lo he dejado. Yo tengo un grupo. Gracias, gracias. De nada, de nada. ¿Ustedes cómo tienen el equipo de apoyo? Vale, yo se lo voy a hacer. IMLG, Cibro, tal vez, mañana, si tengo tiempo, Cibro. Bueno, si no salgo, pues no, no habrá directo, pero si estoy aquí en la casa, sí. Ay, bro, luego así me... ¿Quién tiene el plataforma de curación o algo? ¿Diéndole eso? ¿Qué? ¿Metaforma de curación o algo tiene? Me estaba petando los oídos, eh. A mí me está petando un perro. Vale. A mí me está petando un perro. ¿De quién es el perro? IMLG, si puedes compartirle directo, bro. No, no, no te preocupes, hombre. Entra ya, tu pana. Entra ya. Ya. Me está entrando, ¿verdad? Pobre perro. Sí, hombre, se consiguen esto, sí. No, merda, aquí se ha, aquí se ha. Agarra su doblea. Yo estoy full, tú pana, agarra su doblea, tú. Ya no, no me traje... No me traje queen. Bueno, las agarro bien, entonces. Qué asco, tío. La próxima si me la traigo. ¿Ustedes cómo tienen el equipo de apoyo para esto? Yo... Pues la normal, el básico, el dinosaurio este para el regreso Yo mejor que este carro y no se cuente Yo la lince la tengo 149, ¿por qué? Porque como le dices ahí, no tuve ni tiempo ni para coger los materiales, ni para coger pilas, ni para coger Nada de pilas Tengo la pala suficiente, tengo 151 y me la tengo que ir ahorrando Y no me va a dar, sabes, acercarme ¿No te da la gana acercarme? No, que no me da la gana, no, que no me da Ven, ¿qué necesitas? ¿Pilas o qué? Pilas y después las cojo yo del almacén Ven, te las dejo acá Ok Ahí está, mira, ahí te las dejé Gracias por los pecs, eh, tu pana, me funcionaron Ayer anduve probando pecs, bro, pero... Ninguno que me servía, bro Yo no puedo andar asistiendo pecs porque el ventajista me falta No, yo ayer sí anduve probando No, yo ayer sí anduve probando Y no encontraba ni un perc que quitara Que quitara más de... más de... más de... dos millones y medio De hecho, esa configuración... sí, yo te di lo que le va a decir con... Suban Arriba, ¿ah? Sí, 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 suban, suban ¿Pero qué conmigo o sí? Sí, grito No tengo nada tío, tengo fogatas ahí Hay un take que es por ahí Muerto Me sigue dando las cosas Tupana, ¿cuántas trampas de colación tienes que me traves? Tengo 130, 133, 133 Uh, mira, cuatro millones y cien mil le quito con su boblea Cuatro millones y cien mil A ver, tírame, tírame grito, tírame grito y con su boblea a ver cuánto le quito Teniendo que voy a quitar cinco millones, bro ¿Cómo quieres que te tire grito? Si es que no puedo, no puedo, tío Tupana pues, de cualquier poder, bro, lo único que sean perks legendarios De cualquier poder, pero perks legendarios Sí, eso sí, sí tengo ¿Cuántas? Me traves Ah, rayo, quítate Cuidado, quidado, rayo Cien ¿Cien? ¿No tienes ahí unos dos, tres stacks? No, entonces no tengo tantos Eh, perfecto Pues tengo no hay un juego que puedo crear, pero pues Ahora es como ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Bueno? Estoy para arriba, creo No, sí Sí, para arriba Estoy para atrás Ay, no Que se iba por adelante No, llego tarde Creo que llego tarde No, sí Sí, sí, sí Sí Voy Ah, no ¡Ah! ¡No! Estos sí que son zombies Estos sí que son zombies Estos sí que son zombies, chavales Los que vienen por ahí Sí, está atrás Sí, ponte para allá Ponte para allá Ponte para allá ¿Si necesitas pilas o algo? ¿Como cuánto tiempo nos puedes ayudar? Ah, está ahí Estaba ahí todo Todo, 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 todo Todo un tiro, eh Estaba ahí todo un tiro Por favor Estoy para allá Como cuánto puedes Y si necesitas algo yo te lo doy Como pilas, polvo, carbón, no sé Déjame ver qué necesito 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 Yo necesito trampa de curación ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Trampa de curación Carbón Carbón, ok, yo te doy Ahorita necesito carbón No, pilas estoy bien Solo carbón Ok ¿Como cuánto tiempo nos puedes ayudar? Una hora Ok No, pues igual cuando necesitas ayuda Y pues Y si me he desconectado Ahí bien me ayuda Porque Me gusta practicar acá en esta cosa Necesito trampa de curación Nadie tiene Copy, 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 copy Brother Ah, Catra Eh, si te preocupas por eso del copy Espera, a ti te digo algo para que... Si, si, ya lo sé, ya lo sé Pero aunque lo bailes Siempre no me dan copy No sé por qué Me lo tengo quitado Pero siempre lo bailan Y nunca me han metido copy Suerte no te han metido copy No creo Porque hasta yo mismo lo bailo Ni aún así me han metido copy No sé pues Si Si La primera mítica La espada La espada La espada esa yo antes Me ponía final idea Y la utilizaba No, por la espada no sirve mucho Para el banshee si sirve pero para el lince no Eh, ok Eh, te expulso Gabriel Adiós Adiós Cuídate bro Adiós Uh, creo que le salió la colera Bueno gente Vamos Público en 3 2 1 Ha dicho Vamos Joder le digo me va a meter copy o algo Ay Ay Catra Tú no tienes el esquema de la De la qué? Espérate un segundo No tienes el esquema de la bala perdida Sí la tengo, ¿por qué? ¿Neguitas? Uff, ahorita Ahorita que se me acabe esta Te pido Va Pero no son 136 Son 130 Ahorita yo le estaba dando al mini con una 130 Jesucruz Jesucruz, pero yo te di carle ayer bro ¿Quieres carle otra vez? Déjalo, si le hace falta Puede quererle y carle Cómo va a querer carle hoy otra vez A ver, me voy a coger materiales Oh, ok Vale, muchos no tengo Eh, Yerai, suscríbete y te acepto bro Oh, ok Se unió por accidente, dice Mira, me las voy creando ¿Cuántas necesitas, este, tu pana? Una, con una me basta ¿Una? A ver Bro, acá se puede hacer la doble pump Si, en salvar al mundo Si, en salvar al mundo Ayer, me salió de hecho la intimidadora en esta Acá en la, en las llamas espías me salió la intimidadora legendaria Esa una ya alguien, no? Esa, esa pues a la cabeza, ahora mismo con ustedes, hago 348.000 sin crítico Más de 1.000.000 Y la pongo a 136 porque... El que, la intimidadora? Si, la intimidadora La intimidadora no puede quitar 1.000.000 bro Tal vez quite 100.000 Tengo, osea mira, ahora mismo de daño a la cabeza la tengo 300 y algo mil El crítico se lo potencia entre... Mmm, cansada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay alguien que me pueda... Ay... Hay alguien que tenga polvo plus y boider cada vez y tonillos Que va, que va, que va, que va, que va Bueno, bueno ¿Tú utilizas cosas? ¿Te suscribiste Geray? Si, me suscribí bro ¿Para atrás? Mándame los per de la cólera A ver si te quitan mas Si te quitan mas me la puedo yo también Antes la tenía ola y... Yo te los, te los mando por WhatsApp Después de que te lo llevas en directo No, 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 no Oye, no, no Alguien que me pueda dar valer de energía Te los mando por WhatsApp, espera Sí, sí, mandame la la poquita ahora mas Igual, igual ¿Y ustedes como tienen el equipo de apoyo para esto? ¿Tienes plataforma de curación, bro? No. No. Sorry, no vengo preparada. ¿Me pongo sus bolitas entonces? Me la reciclo todo a mi hermano, ¿ok? Ok, ahí te los mandé. Pero cámbiale los peres, porque si no, no te vas a dejar crearla. Cámbiatelo ahorita. Pero tú no sabes lo que es una foto, no que lo escriba. ¡Oh, una foto! Ah, espera. Relájate, niña. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué estáis haciendo? ¿Me meto en el último segundo, no? ¿O...? ¿Qué hago? Pana, entras tú conmigo y tú, Ancra, quédate en el lobby. ¿La magia qué era? Yo me meto, ¿no? ¿Qué? ¿La magia qué es? ¿Qué? La magia. Eh, daño. La magia, what the heck. ¿Eso es de 135, daño crítico, no? Sí. Ajá. 30 de daño o 30 de índice crítico. 30 de índice. ¿Qué me met? No, no. Índice. Ajá. Eh... ¿Quién es rata? Ajá. ¿Eso qué es? Cadencia. Cadencia de fuego, dame, entonces ya sé. ¿Eso cómo la tienes, tú? ¿Eso? ¿Tupana, y de dónde eres tú, bro? Colombia. ¿Colombia? No. ¡Dios! España, mi hijo. España, bro. Oye, estoy especialmente nerviosa e ilusionada. ¿De qué parte de Colombia? La capital. ¿Bogotá? Sí. Ah, que sabe geografía. Esa es la única ciudad de Colombia que conozco, bro. ¿Eso? ¿Eso? Ajá. ¿Cuál es que no está? Pereira, creo. Pereira y no sé qué otro. Ya se me olvidó. Pereira. A ver, Pereira queda más abajito de Bogotá. A ver, pero tú, ¿de dónde eres? Una subúblea. Brea, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama que me está ayudando? Inicia, inicia el otro que está en el lobby. Ah, ¿qué hay alguien que me pueda dar por explosivos y torcas y tornillos? No tenemos, bro. ¿Tupana, tú de dónde eres? Tupana, ten. Tupana. A ver, yo creo que antes he visto catorce mil setecientos cuarenta y algo de bono flosido, bro. Ah, qué bueno. Pero eso de quién ha sido, Ankara, creo. ¿A dónde lo has visto, bro? Eh... A ver. ¿Tupana, tú de Tupana, tú de Tupana, tú de Tupana, tú de Tupana, ven. A ver, callaro, callaro. ¿De dónde eres, Tupana? Aparte de España. ¿Cady? Espera, ¿qué? A ver, repito. ¡Vana, agarra eso! Eh, grito, 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 grito. Necesito romper eso, yo no me dieron una. ¿De dónde eres de Madrid? ¿De dónde eres? ¡Cady, Cady! Bro, Catra, ni una, ni una. Ni una, yo tampoco, yo tampoco, Tupana, ni una. ¿De dónde eres de Tupana? ¿De dónde eres de Cady? De Bogotá, Ancra, de Bogotá. Dejadlo en paz, joder, que lo vas a traumar. Es que no lo sé, Judo, ¿por qué? ¿Cómo se habéis besado? Dejad sacarlo. Ok, eh... Yeray, es que no te podemos dar, bro, porque eso lo ocupamos nosotros, bro. No te podemos dar. Ah, estoy limpio. A ver, ¿pero me escucháis? Sí, sí. Esperante, que me subo la... Yo no supo creo que más, eh. Muero, eh. Ay, que sigo vivo, no sé cómo. Yo no te tomo más, bro, eh. Yo no te tomo más daño, eh, que yo sé cómo me mueve. Bueno, esto que no se tiene que recargar, pero bueno. No, 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 no. No, no, no. Uy. What the fuck? What the fuck? No inglés, my friend. Mano, manita, mano. Konichiwa. Ni esta fuladismo. No, se queda un toque el cristal. Ni el mini, pero todavía ni la habéis matado. Yo a mí no me quita más pata, yo no sé. Está un toque, está un toque, brother. Qué manco, brother, qué manco, Ancrack. Ya me están llamando otra vez. Acho, me quito esta menito. No, mentira, 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 mentira. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. No, mentira. Acho, que tengo una bicicleta y puse de todo pata, tío. Para arriba. Relajar la raya, Ancrack, por favor. No, tío, ¿qué? Ay, mi caía cayó. Ojo mucho menos. Odio esto. ¿Por qué? Quedo acá. Te odio, patra, te odio. Bro, ¿qué te hice, brother? Super easy, bro Ese era el rey de bosque, dice ¿Quién puso eso? Que soy el rey de bosque Este que hice el rey de bosque Dios, ahora te odio Angra, mira, me odias, ¿no? Angra, me odias, ¿no? Angra, me odias, ¿no? A muerte Como me odias, a partir de ahora ya no te voy a exponer tu disc, ¿eh? Vale, pues yo me voy a ver si tiene un afectaje Relájate, Cor, relájate Nooo Lloras, tu pana, ¿crees que Angra llora mucho? Depende de la situación Pero la de ahora ya está llorando mucho, ¿crees? ¿Qué? 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 ¿Vamos, vamos allá? ¿Sí? ¿Qué? Ay, perdón ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Dale, mi otra vez ¿Para eso? Sigue jamás ¿Quater penso? No dices ¿ joka? ¿Qué? No bese��자 Mira, sé que ladle gusta es alguien es la bill que tengas angra que es la bill que tengas brother meille denial a leer le gusta ir poniendo los pies que tiene angra Pero este бiso mide bien miraga romper romper y para arriba ¡Grito! ¡Grito! Pero si esto está un plagado de zombies ¡No llores! ¿A que te quedas solo 4? ¡No, voy a poner la puerta, coño! ¡Ancrack, no llores! ¡No me digas que quieres volver con Galván! ¡No me digas eso! ¿A que te dejo? Si quieres... Me llevo a Hugo Va, pues cuando quieras, si quieres, a partir de ahora, si quieres... ¡No, mentira, Ancrack! ¡No te la creas, Ancrack! Pues ahí depende, bro ¿Qué pasa, Ancrack? ¿Qué pasa, Ancrack? ¿Qué pasa, Ancrack? ¿Qué? ¿A que me voy? No llores... Pan, sí, solo tienes que suscribirte y dejar tu like, bro ¡No llores! ¡Oh! Te dijo que no lloraras, el otro, bro Pan Franco es alcalde de la línea de... F F ¡Gracias por suscribirte, Matiu! ¡Pan! ¡Pan! No te has suscrito, brother No te has suscrito, brother Ahorita que se acaba de suscribir Ok ¿Entonces te vas, Ancrack? Sí Ancrack, no sé... ¡A verga, me tocó la pistola, wey! ¡Jajaja! Uuuu, bro Me petan los oídos, por favor Pero eso no... no arregla... ¡Para esto tanto tiempo! Yo parto el puto mando, eh Pártelo, bro Pártelo ahora mismo en directo Pártelo Vale Uy No No ¿Lo partió? Por favor, Inigo Lo partió Lo partió No veo que lo partió No, para mí que le ha pegado una cosa No, no me lo creo No me lo creo No, no creo Para mí que le pegó Para mí que le pegó a algo, no sé Pero no, en el control no lo tiró No, no creo No, si lo rompió Pero si hace una mano, mano ¡Uuu! ¡Pobrecito! ¡Puedo! ¡Cállame, voy! No, crag No seas así ¡Ay, Dios! No Pobrecío Tú y los papás No lo han comprado Un nuevo mando No mames Ahora Ahora pone Pone Nombre del directo Reventa Eh Pan Desuscríbete Vuelve Vuelvete a suscribir, bro No Estoy con el otro mando Que está roto Que no va ni el yochi derecho Ni el yochi izquierdo Aunque siga allá No, no me la... Manda foto y te creo Manda foto por Instagram y te creo Ok No me tu Instagram No me tu Instagram GERARDO Si quieres carlimero suscríbete Deja tu like No te salia infusada que no me va el yochi de mierda Va, bro, cuídate ¿En serio lo has roto? No me la creo No, joder, pues ahorita, ahorita Mira tu Instagram y si lo rompió Mira, digo, voy a romper esto Yo te digo Que me hubiese dado con las manos, ¿verdad? Igual que todo el mundo Lo más posible No, pero no creo, no creo No, Mati, voy a poner público Y el primero que se una es el que se lleva al carro Pero tengo que ir al baño primero, antes de poner público Gracias por suscribirte, Gerardo La vejiga, sí La tienes floja, el mío, sí Cállate, 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 que acaba de tomar agua, por eso, ¿eh? Deme un minuto, gente, ya vuelvo Cállate, cállate, Ancra Cállate, no seas así Cuando vengas del baño Ya me cuento Y ya me cuento Gracias por ver el video. 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 Ancran, no llores Ancran. No, no, no te la creas. Voy a regresar, voy a regresar. ¿Seguro? Depende, ya lo he hecho. No voy a invitar, se va a venir eso. Gente, todos los que se metieron al Discord Dancrack, salganse del Discord Dancrack. ¿Te vas a quedar o no? No, no, no estoy pensando. Venga, va, anda. Va, 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 va. Va, pongo público en 3, 2, 1. Está público. ¿Te sañó? Es este. Secretive, brother. Uf, bro, 127. Vale, este carrino va a ser tan difícil. Facilísimo. Facilísimo, brother. Bueno, eh, mira. Yo agarré las obleas de adentro, Juan. Ve, tu pana, perdón. Y tú agarras las de afuera. Me parece. Va. ¿Plato hecho? Sí, bro. El problema es que no las de. ¿Qué? Me pusieron 32%. Ahora sí que me voy del Tomás. ¿Qué es lo moderado? Pues sí, porque tú dijiste que te ibas, pero comenta y te doy de nuevo. Es que tú me dijiste que te ibas, pues yo me enojé y dije, pues le quito muy, ya está. Va, te doy más de nuevo. Comenta. Catra, ¿cuántos haters llegan diariamente al canal? Diariamente, cada directo, pues ayer me llegaron varios, porque me dejaron 12 dislikes en el directo 11, creo. En el directo ayer de casa. Sí, y creo que ya sé quién es. Tengo sospechas de alguien y de otros. Pero son personas que son envidiosas, tu pana. Que ellos no pueden hacer lo mismo que hago yo. Entonces, se ponen celosos y ya sabes, vienen a molestarlo. No, no, no se pone, pero ¿por qué? O porque no les hicimos el Carly, o porque no se unieron de primeros. A veces vienen con multicuentas y dejan su dislike. O porque no le hicimos su Carly a los dos intentos y eso, vienen y dejan sus dislikes con las multicuentas. Ahí, ahora. No, ¿por qué no se quedaron en el lobby? Grito, 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 grito. Ay, verdad. Catra, ¿te dieron su boleta o no? Sí, sí, me dieron. No, me han dado. Scoopete. Ay, sí, me dieron dos al final. Me han dado. No, 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 no. Es que con Banshee, esos pers que yo te mandé no son buenos. Con Lince, sí son buenos, Ancrack. Ya lo sé, pero nadie se va a poner aquí, ¿sabes, soldado? Así que. Madre, no me voy a. El Taker, sí, está un poco tocho el Taker. La última vez que hice las 30 oleadas, nos sentí que llegaban a 450 y algo. Tengo que cambiarle las trampas que tengo ahorita que son 130 a 140. Mira, Cat. Acá, dame unas cuantas de plataforma. Pero que mejor fugata. Mejor fugata, tú dices que te gustan más las fugatas. Ya, pero que cargan un huevo. A ver, tú me las has conseguido porque tú no querías depuración, tú querías de fogata. Bueno, bien. Tuviste que la de fogata estaba mucheta, que era mejor que la de curación, que no sé qué. Y me cae loca, mira. Tira su vida a un Ancrack. Me muero. ¿Cómo estabas diciendo perdida? Dice, ah, o sea, tienes trampas de curación para las directas. Tienes esto, tienes otro. O es mentira. No, no es mentira. Bueno, pues claro, está trabajando día y noche para conseguirte. Día y noche, pero no tienes que trabajar para conseguirla, bro. ¿Cómo que trabajar? Eso es muy fake, eh, lo de trabajar. Muy fake. Nada de eso lo crees. ¿Por qué pasa dos milagros y más chaval, te lo puedes creer? ¿Nadie se cree eso? Pues sí. Yo no. ¿Vamos a dar esto? Mira, mira, mira. ¿Viste? Me ha llamado tonto, mira. Y después dice que yo le insulto, que no sé qué cuánto y que se va a ir. Claro, porque se me dice manco. Nah, y me manda hasta China, bro. Nadie. ¡Eres muy malo! ¿Se hace, se hace, se hace? Uf. Pero voy a faltar cuernos. Es que me ha mandado hasta China, bro. No, ¿qué puedo hacer yo? Ya, pero yo digo que te faltó al cuerno. ¿Yo? Porque me mandó hasta China. Ve, tu pana, perdón. ¿Qué te faltó para ir? ¡Tu pana, cállate! Tu pana, ya, ya, ya. Te lo respondí, ya. Relájate. Parece que no comprendes. En lengua parece que no comprendes. ¿Complende? ¿Complende o comprendes? Por ahí no entiendo, eh. Comprende. Con, con lo comprende. No sé qué es eso, bro. Con, 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 con M. ¿Con lo comprende? ¿Qué es eso, bro? No entiendo. ¿Comprende? Con lo comprende. Con lo comprende. No, no, no entiendo. No entiendo. Ya te digo yo que si ahora mismo me voy a tu país y pregunto por ti, seguramente me diga en lengua con cero. Patatero. Chaval. Seguramente. ¿Tú comprendes? ¿Con, con, con, con lengua? ¿Qué dijiste? No entiendo. Es que si comprendes. No, no comprendo, bro. Oprende. Así te irá en lengua. ¿Cómo, cómo? Aquí no hablamos Chinese, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué atraso del carré? Creo que voy a dejar a este chaval, pero lo siento mucho. Solo estoy tratando de que te rías, pero tú no te ríes. Solo estoy tratando, solo estoy tratando de pasar un tiempo divertido, pero tú no. ¿Y tú le das la gracia a algo? Yo sí. Acepta, Mario D. Voy. No me ha llegado nada. Acepta, que no tengo nada. Muero, brother. Si mueres, sí que me iba a revivir, Yamanta. No te iba a revivir en la vida. No he muerto ni una vez en todos los carris, eh. Y tú has muerto en cada carri una vez. Yo con soldado no muero tampoco, bro. Acepta, Mario. Que no te puedo aceptar. No me llega ninguna a verlo en el directo, tío. Miracast. Esta gente no entiende, hay que decirle en chino, en inglés, francés, italiano, para que entiendan. Porque no entienden, brother. Me dice que preste, acepta. Ay, Miri, eh. Así que de la ley y después mini. No llegó al cuerno. Ancra, que es mejor que llegues. Porque si no llegas, tú vas a ver lo que te va a pasar, bro. Ya se quitará la casa, señor. No, sí, me quema la casa, este. Aunque no saben ni dónde vine, pero bueno. Te puedo dar la IP y puedo saber dónde vives. Te puedo dar la IP. Venga, dame cada IP. Eh, Corlan, Corlan, tienen a ley, tienen a ley. Este muerto. Estoy muerto. Cállate, Ancra. No. Habla. No. Saca un toque, bro. F. F, bro. No, me salí. Ay, Ancra, por tu culpa, mira, por tu culpa. Por mi culpa. Por que está mi moderador que me bunt? No, mentira. Relájate, Ancra, es culpa de todo. Ya está, relájate. Por no ser el mini. Por no ser el mini. ¿Quién te digo como mentira y no voy a jugar tríos con mi trío? ¿Qué? Que si quieres me quedo hoy para matar rollar y juego arena tríos con mi trío. Ah, yo entendí juego arena tríos con mi tío. Acepta. Mira, Mario, yo no sé en qué país hay árboles, tío, pero si quieres que te otra hable en inglés porque hable, tío. Bueno, que yo no tengo ninguno en inglés, tío, 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 tío. ¿Qué pasa, va? Va. Va. Ancra, quédate, Anb. El último, Carl, va, el último. Ya. No me vas a sacar. Me saco yo solo. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Te vas o te quedas? Exactamente. ¿Te quedas? No, me voy. No te vayas, brother. Es que cansa. Ya, pues, ya paro, ya. Ya, relájate. Ya paro. Eso, mire. A las 8.48 me escribiste. Después a seguir. A las 9.39 me escribiste. Después, porque ya hay más. Parece bonito. Ya, ya, perdóname, ya, ya. Silénciame, si quieres. Silénciame. Silénciame. Afecta. Que no te voy a solicitar. Bro, bro. Oh, my God, bro. Oh, my God. This guy is so annoying. Bro, you don't understand? What is going on with you, bro? He doesn't have any friend request. Dummy. Va, pues, si no entiendo español, pues, se lo dije en inglés. Ah, bueno, ya que estoy de paso. Toma, Mario, bro. No se supone que te había silenciado. Y lo he silenciado. ¿Me has silenciado? Qué rata, bro. Ya él lo escucho, pero él a mí no. Yo te escucho. Yo te escucho. ¿Cómo te va por ahí la vida, pana? Pana, no hables con él, no hables con él, pana. No, no hables. Catra, tú coge las obleas de afuera ahora. Ahora me escucho. No, vale. Me dio ocho obleas, ya coge tú lo que quieras. ¿Cuántas obleas, bro? A ver, tú estás loco. Tú estás pirado en la cabeza. Grito, 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 grito. No te escucha. Grito, 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 bro. Pero que grito de grito de guerra, pero no grito de gritar, brother. Espala. Antrack. O me desmuteas. O algo muy grave va a pasar en tu casa, eh. Me has dicho que... Bueno, dile de mi parte, pana, que no pude. Dice... Vamos, que oí por ahí. Dice que no puedo hablar con nadie. Díselo por ahí. ¿Vana, está hablando solo a Angra? ¿Está loco o algo? No, no te sé. No, solo te sé. Se lo diga a ti, pana. Díselo a él. Que él como no me escucha. Yo sí lo escucho, ¿eh? Dile que está loco, dile. Que no hable solo, dile. Que no hable solo, dile. Dile que no estoy hablando solo. Estoy hablando con el chaval. Eh, Matthew, sí, bro. Pero tienes que unirte primero, bro. Si no te unes primero, pues no te llevas el carwin. Va, un carwin más y ya cortamos. Un carwin más y ya. Preguntan a Angra, con un carwin más y ya cortamos, dile. Dime. Vale, acuera. Eh, que el catramán le haces un direct. Un carwin más y ya cortamos. Un carwin más. Ok. Bro, el mini. No, después mini, después mini. Mamis. Brito, 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 brito. No. Uy, que la cara que se quedó, brito. No. Pero voy a internet, ¿verdad? No. Vale ahora sí, niño. Ahí está. Para nadie, le haces otra que si tienes plataforma de curación para darme. Eh, carra, que si tienes plataforma de curación para darle a la puerta. No, no entiendo qué es curación. No sé qué es eso. No entiendo qué es curación. Pues diga que yo tampoco entiendo de carne. Creo que me voy a salir. Sí, yo tampoco entiendo de Carly, creo que sí. Pero Carly, bro. Pero Carly es un carlo, bro. ¿Cómo que no entiende? No entiendo. No entiendo ni tus significados. Díselo. Es que dile que se me olvidó el español, ya, dile. Se me olvidó el español, dice. Ajá. Está hablando en español. No en español, no en español. No, por eso me entiendo. También, también. Oh, abandonado. Lo hacemos nosotros. F. ¿Crees que lo hagamos nosotros, tu pana? Posiblemente. Si me como las jugadas a tiempo. ¿Y llego a tiempo? Sí. Pero es que yo antes tenía... Wig pa'l cuerno. Me aconsee... Que a toque. Que a toque. Pero eso sí, necesitamos al otro. Para reírlo. Eh, lo reírlo yo. Tú rompe. No, muero. Sí. Me vino un Taker. No. 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 Efe. Efe. Efe, bro. Efe. 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 Gracias.